Se pone el sol triste de comienzo de septiembre en los grises aparcamientos periféricos, vacíos de humanidad errante, entre relucientes vidrios de botella y calmos retazos de juventud. Al fondo, paisaje de autopistas para eléctricas notas de prueba. Las crúas en el cielo rocio azul, como púas dolorosas sobre almas solitarias, esperan el rock nocturno. Dejo a mis espaldas engaños y medias verdades mientras piso el acelerador melancólico de sangre y basura, rincón sórdido de negra alegría y vacías pancartas blancas a la espera de colores y ojos. Incluso cuando la última flecha doliente de sol desaparezca tras nuevas tierras, le prenderemos fuego al escenario. ¡Ponte, sol, ponte! Espontáneos aglomerados humanos en busca de energía sonora me recuerdan soledades o viajes para un solo pasajero. Imaginamos en el centro, pero siempre estamos en la periferia de nosotros mismos y de nuestros sueños. Inyecciones de rock y cerveza para olvidar este día. Y después me iré casi a rastras, aparentemente satisfecho, a mi casa, en el frío metal de un repartidor solitario, dejando atrás proyectos y esperanzas. Luciérnagas del rock, prisioneras de la mente que crea falsos conflictos, buscan encuadres perfectos para captar mi armas sonoros. Alerta, no te acostumbres a la soledad, me dice ella, y mientras tanto son precisamente sus labios los primeros en negarme esperanzas y besos. Vibra, eléctrica cuerda, en la oscuridad marginal de la normalidad psíquica. Lávame el alma herida que exige y no da entre los rayos rítmicos de las duras bandas. Lo difícil no es encontrar de nuevo el camino a casa. Ardo será entender si aquella es aún mi vivienda, mal usada y explotada, imaginando que soy libre. Un médico pan me diagnostica. ¡Metal pesado en la sangre! Tengo pocas esperanzas de supervivencia suburbana. ¿Alguna vez habéis escrito poemas durante un concierto de rock? Así pues, ¿qué miedo puede darme la simple muerte? Gritan con rabia contra el gobierno, en la oscuridad de este vertedero olvidado. Me quedo de piedra, como un trozo de basalto que, lanzado al aire, se hace añicos sobre las aceras de la vida, ensuciados con amores nacidos muertos. Y tú, dulce meretriz, que buscas a tipos vagamente masculinos, con faraónicas cuentas bancarias y castillos de oro. Desesperada mariposa apaleada entre dinero y decepcionantes amores mentirosos. Mediterránea ama de casa, experta en ragú al colesterol y muebles antiguos, cuadros a los que sacar el polvo y divorcios por SMS. El color a elegir para una habitación y pollas de plástico encargadas online. ¿Cuentas a todos la misma historia mientras les invitas a café y pastelitos resecos? He aprendido a no vomitar rabia mientras las palabras y los cuerpos están aún calientes. ¡Cuánto sentido común! El papel que uso para escribir no conoce secretos. Litros de cerveza como lágrimas amarillas en la cara de la noche. E insulto impávido sobre lenguas de asfalto envuelto en una invencible espuma sobria.